2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Estudio haciendo mal vivo porque tu papayito habló Con sus homerías y en las tendencias Tanto en la cadencia te hicieron que olvidar a tus colegas ¡Fue la madre! ¡Soy sin vacas cosas! ¡Fue la madre! ¡Soy sin vacas cosas! Concieron una borra, una gorra, unas esposas y un uniforme Muy bonito y muy limpio Ya tú eras el aspirador Ya que coca se metía Ya eras el pego Ya eras el pego Ya eras un sabrón Sois vacas gordas Que pasáis en vuestro prado Y mamáis de la tonta gorda de la espada Y yo mi vestida sentada Aguanto una y otra vuelta Soy por cago mi salida ¿Qué me hace falta para escupirte a la cara? ¡Aquesto está al albe! ¡Mole, no las costillas! ¡Eres el plan! ¡Dá la luz y a tu joven! ¡Eres el plan! ¡Dallis! ¡Los os dos! ¡Sotras! ¡Respectarán! ¡Cero! ¡Cregar! ¡Respectar al ven! ¡Como al ven! ¡Como al mañana! Las chicas son reinas Tener que sus pies aman Y descubren sus cuentas Cada estal, a cada estal Se ve, Bacapó Con el pie Con el pie Piarrea ¿Qué es la piel rea? Y despertar la piel rea La piel rea Y de dar a 20 euros Pa' comprar un chote de carbrano Y de sumar a los navios de la piel rea Que la noche podrá Y tal No podrá gastar piñones aquí que va volando En París En París Y de dar a 20 euros Pero de vos, tres kilos Y a la El apacio Y se abarcará el compadre